Fue gracias a la idea y la investigación de la maestra primaria, Janaisi Fonseca Diegues. Ella se dedicó a investigar sobre la relación de los campesinos con Fidel y ella cuenta la historia de esa relación de los campesinos con la columna número uno, con Fidel, con Celia, con Vilma. Y nosotros decidimos llevarla al audiovisual porque además nos parecía que era nuestro homenaje como realizadores a Fidel en el 90 aniversario de su natalicio, pero también era una deuda con esas personas que habían estado en el anonimato hasta ese momento, pero no quisimos quedarnos ahí y llegamos hasta el presente. ¿Qué ha pasado en esas montañas? A pesar de muchas cosas que han pasado, hay una nueva generación de campesinos que se formó con el proceso revolucionario, que estudió y que regresó a dar eso que recibieron en algún momento.